Hola amigos, vamos a empezar otra vez con la lectura y hoy estamos hablando sobre los sentimientos de los personajes en un cuento o un libro de ficción. Entonces, lo que vamos a practicar es cómo buscar los sentimientos y pensar en cómo se siente nuestro personaje en un libro de ficción. Recuerda que un libro de ficción es un libro que cuenta algo. No es un libro que da hechos o que enseña sobre un tema. Es un libro que tiene un cuento, algo que pasa con personajes, escenario y todo eso. Entonces, antes de empezar, vamos a practicar nuestros sentimientos. Mientras que estoy tocando cada sentimiento, tú también puedes hacer la cara de ese sentimiento. ¿Está listo? Perfecto. Vamos a empezar. Feliz, triste, confundido, asustado, enojado y preocupado. Y en este libro vamos a pensar en cómo se siente nuestro personaje Julito. Este libro es sobre un joven que a él le gusta mucho el jabón de su mamá. Entonces, vamos a aprender más sobre Julito y su cuento. ¿Estás listo? ¿Estás listo para leer? Perfecto. Tengo a mi amiga Scott aquí para ayudarnos a pensar en cómo se siente nuestro personaje Julito. El jabón rojo. Vamos a leer juntos. El jabón rojo es caro. Es el jabón especial de mamá. Vamos a mirar la cara de Julito y pensar, ¿cómo se siente Julito? La caja de jabón rojo tiene dibujos lindos. Al joven Julito le gusta mirar los dibujos. Entonces, mira qué hago cuando estoy leyendo. Yo puedo ver en su cara que está sonriendo, que está como feliz para mirar todos los dibujos y está interesado en este jabón, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer como lector es voy a pensar y marcar en mi libro los sentimientos de Julito. Yo pienso que Julito es feliz, está feliz cuando está mirando el jabón rojo. Entonces, puede escribir feliz. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas? Sí, gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestra historia. Al joven Julito le gusta usar el jabón rojo. Al joven Julito le gusta oler el jabón rojo. ¿Cómo se siente? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo se siente Julito? Hmm. ¿Qué piensas, Scott? ¿Qué piensas? Scott piensa que él se siente feliz otra vez. Porque puede oler el jabón. A él le gusta mucho ese jabón. ¿Estás de acuerdo? Ok. El joven Julito se bañó. ¿Pero dónde está el jabón rojo? Oh, no. Había usado todo el jabón, ¿no? Ahora necesito tu ayuda. Se acabó todo el jabón rojo. Todo el baño está mojado. Julio va a jugar otra vez. ¿Qué va a decir a mamá? Ahora necesitamos pensar en cómo se siente Julito. Ahora que ha usado todo el jabón rojo. ¿Qué piensas? Vamos a usar nuestros sentimientos para saber exactamente cómo se siente. Hmm. ¿Estás pensando? ¿Qué piensas? Yo voy a hablar con Scott. Y tú también puedes hablar con nosotros. ¿Qué piensas? Hmm. Voy a verificar con nuestros amigos, ¿no? Ok. ¿Qué piensas? ¿Cómo se siente Julito ahora? ¿Piensas que se siente un poquito preocupado? Sí. Tal vez asustado porque no sé qué decir a su mamá, ¿no? ¿No? Entonces, lo que voy a escribir en esta página es que él se siente preocupado, ¿no? Y podemos saber que se siente preocupado porque podemos mirar a su cara y también pensar en la situación, ¿no? En lo que ha pasado. Muchas gracias por tu ayuda. Esto es algo que podemos hacer como lectores buenos para saber más sobre los personajes y el cuento. Y ahora lo que tú necesitas hacer es tú vas a leer un libro en Raz Kids y después de leer o durante que esté leyendo, vas a pensar en cómo se sienten los personajes en tu libro. Entonces, buena suerte y adiós, mis amigos.